¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal de Alter Imago Fotografía y el día de hoy quiero platicarles sobre fondos Estoy en la página Kate Backdrop aquí está la dirección katebackdrop.com que tiene una gran variedad de fondos que son fondos de tela impresos con diferentes texturas como aquí vemos en pantalla, texturas metálicas, con glitter con temáticas como lo de Halloween para niños, bebés, fiestas infantiles, para retrato a mí me gustan mucho estos que son como vintage este tipo de fondos yo tenía tiempo que quería hacer alguna sesión con este tipo de fondos quienes conocen mi trabajo saben que me gustan los fondos con textura nada más que yo los hago en post los hago con Photoshop pero también está padre tener diferentes opciones de fondos con motivos por ejemplo este de madera o de flores o estos de Halloween que están padrísimos de Navidad también hay, de diferentes cosas esta página tiene muchísima variedad de eso también tiene algunos otros productos como pisos como de plástico estos son para colocarse en el piso simulando madera simulando diferentes texturas a mí me gustan estos que son texturizados y por ejemplo este está padrísimo me lo mandaron me lo mandaron a mi domicilio para hacerle un review y unas fotografías vamos a mostrarlo un poco este aquí en este video como se comportó en una sesión de fotos y también uno que es como bosquecito este estos dos el bosque fantástico y el gris que les mostré hace un momento me lo enviaron a domicilio y me parece que es de esta medida de dos por tres metros si no me equivoco hay de varios tamaños y obviamente los precios varían dependiendo del tamaño naturalmente entre más grande pues más más costo y entre más pequeño son bastante accesibles pero bueno vamos a ver cómo se comportaron en una sesión de fotos aquí estoy ya en mi casa recibí el paquete tenía una tarjetita con las instrucciones de cómo usarlo cómo lavarlo la composición del producto son de de tela como se puede ver en la imagen y se pueden planchar se pueden lavar se pueden lavar en seco naturalmente pues está padre todo eso se pueden guardar doblados o enrollados obviamente cuando te lo mandan lo recibes doblado y aquí tiene una pequeña me di cuenta que tenía esa pequeña doblez donde puedes meter el portacicloramas lo que lo hace muy padre porque no necesitas pinzas ni ningún otro aditamento solamente tu el portaciclorama aquí lo estoy armando yo utilizo este que es como de patitas y se me ocurrió para quitarle las marcas del doblez de los dobleces se me ocurrió enrollarlo en un tubo para ver si se le quitaban un poco porque yo soy bastante flojo para planchar y pensé que era suficiente enrollándolo la noche anterior lo más padre es que miren vean se puede meter muy fácilmente al portacicloramas no necesitas al menos en este tamaño de ciclorama no fue necesario ningún asistente directamente se coloca dentro del tubo y listo no tiene ningún problema no es pesado aunque la tela tiene una excelente caída tiene buen peso como para mantenerse liso y estirado con el propio peso del ciclorama vean cae bastante bien se estira lo suficiente y este como les digo si no me equivoco mide 2 por 3 metros lo cual es suficiente para el retrato de una persona de pie sin embargo si es recomendable comprar un ciclorama más grande cuando se necesitan dos personas o más o bien cuando quieres separar al modelo del fondo vean ahí se ven un poquito las líneas todavía se notan pero bueno eso hay que plancharlo antes de trabajar o bien como yo que me da menos flojera retocarlo en Photoshop que planchar la tela pero bueno ese es mi caso particular si a ti te da menos flojera planchar sería lo ideal para que no tengas ese mismo problema ahí abarca desde el piso vean tiene un área suficiente para nuestra modelo y aquí está Katy va a ser nuestra modelo del día de hoy Katy y ahí está Banshee también ayudando el asistente se está maquillando para un personaje oscuro dark como los que me gustan yo preparo mientras mi cámara y obviamente a los gatos les fascinan los cicloramas y los fondos si se ponen ahí casi ni se ve porque está también muy negrito se pierde en el fondo el maquillaje pues toma su tiempo hay que darle su tiempo necesario Katy es maquillista profesional entonces está haciendo un buen un buen maquillaje dark ella más que nada trabaja pin up pero hoy quiso hacer algo distinto bien yo mientras armo mi octavox para trabajar voy a utilizar un esquema de iluminación bastante sencillo con una sola fuente de luz para lo cual necesito un octavox ya saben que siempre es un lío armar esas cajitas de luz pero bueno es parte del show ya está listo la iluminación ya está listo el maquillaje también se puso pupilentes se hizo unas líneas muy padres ahí en la boca le pusimos un vestido también como vintage y ya está todo listo para hacer las fotos estamos haciendo las pruebas de iluminación y también que ella vea cómo están quedando o cómo va a quedar cuál va a ser el ambiente que van a tener estas fotos se podrán dar cuenta que el fondo ya de por sí tiene un cierto viñeteado yo soy muy amante de las viñetas lo considero algo muy vintage y algo que también me agrada para mi estilo de fotografía entonces el fondo me lo da sin ningún problema cubre bastante bien hacia arriba la estatura de mi modelo sin embargo si fuera una modelo mucho más alta o con tacones altos sí necesitaría subir más el ciclorama y quedaría zancón de abajo para lo cual recomendaría un tamaño más grande o más largo de ciclorama esto es el de 2x3 y queda bastante bien para ella que no es demasiado alta y está descalza aparte de eso aquí está con Banshee modelando esa foto me encantó quedó muy padre fue una de las que edité para esta sesión otro asunto es que a mí me gusta separar a la modelo al menos un metro o metro y medio del fondo aquí está muy cerca lo cual provoca que ciertas sombras provocadas por la fuente de luz caigan directamente sobre el fondo y eso puede o no gustarte a mí en ciertas situaciones me gusta en ciertas situaciones no me gusta en este caso pues no no sentí que me afectara demasiado porque yo no estoy pensando que el fondo sea un un bosque real sino un papel tapiz antiguo por lo tanto no me da bronca que se proyecte la sombra de Katy sobre el fondo aquí estamos haciendo algunas algunas fotografías de cuerpo entero naturalmente debo bajarme a nivel de la de la parte media del cuerpo para no desproporcionar a Katy estoy utilizando un lente 24-120 de Nikon mis valores en un momento esto se los muestro ahora que las abra en camera row para que vean los valores que estoy utilizando de mi óptica y mis parámetros Katy sabe posar muy bien entendió muy bien el personaje por lo tanto no requiere de tanta dirección más bien es como explicarle en qué consiste el personaje que está haciendo entiende el concepto muy bien tiene que ser un personaje tipo bruja o tipo fantasma tipo hechicera no sé como muy sobria vean en las poses y el rostro yo le pedí que no hiciera nada de sonrisas mucho más melancólica más sobria más elegante haciendo algunas modificaciones en cuanto a las manos en cuanto a la pose de la cara probando con algunos elementos como ese angelito el gato este el vestido y siempre mostrándole a la modelo cómo están quedando las fotos ya en toma y la verdad es que el fondo el ciclorama se ve mucho más padre en toma de lo que se ve en la realidad yo cuando lo vi dije si me gustó la verdad es que si me gustó el fondo pero en toma se ve mucho más padre y ahora lo van a ver les voy a mostrar fotos sin editar para que vean cómo se ve y fotos finales ya editadas aquí al final del video aquí estoy haciendo unos encuadres mucho más cerrados estos son como plano medio corto o close up enfocándonos más al rostro aquí le estoy indicando que cambie un poquito la cara la mirada pero si se dan cuenta está bastante cerca del fondo muy amenazante así de frente y con las dos manos regalando un poco el cabello como acomodándolo bien ese fue el primer fondo que estamos pasándolo bien quedaron bien las fotos ahora se va a cambiar Katy el maquillaje se va a hacer algo mucho más dramático más oscuro porque quiero que con el otro fondo el gris con negro el personaje sea mucho más dark mucho más dramático yo rápidamente pongo el otro también está enrollado pensando yo ilusamente que se le iban a borrar las líneas simplemente por enrollarlo en el tubo eso no sucedió pero vean es rápido realmente ponerlo y quitarlo es bastante rápido eso me agrada porque el tener que ponerle pinzas al ciclorama para que no se caiga y todo eso es un poco desesperante es del mismo tamaño dos por tres metros pero vean tiene buena caída como el otro esas pequeñas ondulaciones que tiene sobre todo son producidas por las líneas esas son las marcas que les decía los dobleces de que obviamente cuando es nuevo es como la ropa viene doblado se le marcan mucho esos dobleces y hay que quitárselos con plancha con plancha porque como se podrán dar cuenta aquí en esta toma no se quitan solamente por enrollarlo yo realmente como edito una o dos fotos de cada sesión realmente a mí no me da flojera ni me da bronca editar esas líneas borrarlas con Photoshop y prefiero mantener los fondos guardados también doblados pero si tú vas a entregar unas fotos con un montón de fotos de la sesión pues va a ser una bronca borrarle todo eso para lo cual es mucho mejor tenerlo ya planchadito y guardado enrollado esa es la recomendación y bueno se podrán dar cuenta que queda un poco zancón ahí se dieron cuenta que Katy está parada casi en el borde del fondo yo no estaba haciendo cuerpos completos en ese momento y creería tenerla un poco más separada precisamente para meter esa luz de recorte que ven ustedes ese segundo flash que está apuntando al cabello de Katy porque como tiene cabello oscuro se estaba perdiendo en el fondo y yo quería hacerlo un poco más dramático esa luz que está en el fondo está bandereada si se dan cuenta tiene como aspas o paletitas que impiden que se vaya hacia el fondo sino que ilumine únicamente en la dirección que tú le indicas con las banderas para que se ilumine el cabello y un poco el recorte es una luz de recorte yo no quiero que se ilumine el fondo le estoy indicando poses un poco más dramáticas más malignas si lo quieren ver como de bruja a Katy y obviamente estamos muertos de la risa porque es muy divertido hacer eso aunque el resultado se ve bastante creepy y bastante tenebroso pero en realidad pues más bien la pasa uno bien echando desmadre con la modelo aquí voy a poner el flash detrás del cuerpo de Katy para que se ilumine el fondo para que veamos la diferencia aquí quiero que el flash ilumine esa textura del fondo y vamos a ver cómo se ve en la cámara se ve bastante padre si se dan cuenta ahí se ve el recorte lo van a ver más adelantito ya en el camera row igualmente le tomé cuerpos completos le tomé close up le tomé planos medios todo para ver cómo funciona el ciclorama sobre todo algo que me gustó del ciclorama es que se comporta muy similar al terciopelo que es una tela que absorbe gran cantidad de luz y verdaderamente se obscurece si no lo iluminas directamente como yo lo hice hace un momento si lo iluminas se ve bastante padre y se marca mucho más la textura que tiene de esas manchitas grises pero si no lo iluminas como en este caso se oscurece bastante 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 se viñetea se comporta muy bien ambos fondos se comportan muy bien en la toma que es algo que estoy que estaba buscando iluminar mucho más la parte superior de Katy la cara el pecho las manos y hacia abajo conforme baja el vestido se iba oscureciendo mucho más bien pues aquí estamos ya en el camera row viendo como quedaron las fotos vamos a ver los valores inicialmente es f13 un 1 sobre 100 en velocidad hizo 250 ¿por qué 250? pues la verdad no me acuerdo pudo haber sido en ISO 100 y daba la misma 24 120 es el lente a 44 milímetros esta foto en particular balance de blancos es de 5500 Kelvin tal como en la toma para flash y en cuanto ha revelado lo único que estoy haciendo es levantar ligeramente las sombras si vemos en el en como estaba perdón así así era la foto sin levantar las sombras observen esto que les decía el cuerpo de Katy está proyectando sombra sobre el fondo por estar muy cerca pero eso es porque yo la tenía a menos de medio metro del fondo y el octavox era bastante grande entonces la sombra cae directamente sobre el fondo lo cual a mí en este tipo de fotos no me molesta para nada al contrario me gusta porque se ve como como un poco más la la incorporación o que se fusiona en el fondo con la persona pero si tú quieres que esto no suceda lo único que tienes que hacer es separarla del fondo al menos un metro o metro y medio y puedes ya lograr esa separación aquí se ven las líneas esas que les decía aquí un poquito si se fijan hay que editarlas ¿no? o planchar el ciclorama ya se los he mencionado ¿no? pero los colores bastante padres me encanta como se ve la textura la armonía cromática del vestido como en tonos beige el gatito los ojos del gatito quedan muy bien con el fondo en fin bueno esta es mi estética todo dark ya saben que a mí me gusta todo esto aquí en las fotos que son de cuerpo entero se nota mucho más desgraciadamente todo esto de las líneas por yo no no haber tenido la precaución de planchar el ciclorama antes ¿no? sin embargo a mí que me gusta mucho el photoshop pues yo aquí le puedo poner un piso de hojas secas o cualquier cosa como simulando una escena esta foto sin duda me va a quedar muy padre aquí vemos el tamaño del ciclorama con respecto al cuerpo entero yo les decía que Katy no es una modelo alta es más bien de estatura es bajita de estatura pero si tuviéramos una modelo más alta necesitamos que el ciclorama suba bastante y aquí ya no tenemos suficiente tiro bueno esta esta distancia es muy corta como para poder tener un cuerpo entero en estas circunstancias aquí se recomienda muchísimo más un fondo más largo y un poquito más ancho podría ser para tener un poco más de vuelo aquí ¿no? de esta distancia yo esta la tomé para que veamos el tamaño de la modelo con respecto al fondo y aquí está muy pegada insisto está como a medio metro del fondo entre más separas a la modelo es decir más se acerca a la cámara y más se aleja del fondo por perspectiva el fondo se reduce el fondo se ve más pequeño por la naturaleza de la perspectiva entonces con más razón se necesita un fondo más grande para hacer este tipo de fotos inclusive aquí está el banshee aquí el gatito negro aquí se ve esta mancha es el gatito negro no es no es algo malo del ciclorama pero para encuadres como este que son de planos medios planos americanos planos medios cortos está bastante bien porque ya puedes separar podría separar más a tu modelo si lo deseas y tener ya no tener el problema del piso para estos funciona bastante bien este tamaño de ciclorama otra toma en cuerpo entero vean como si ella se separa pues se sale del fondo o bien le acompletas con otra tela negra aquí abajo porque esto ya es negro total entonces ya podrías separarla eso es algo muy recomendable cuando se trabaja con ciclorama igualmente tener cuidado con estas pliegues si no te gustan pues se los quitas si te gustan hay fotógrafos que trabajan con el fondo muy arrugado muy doblado y eso está padre también depende de tus gustos hay quienes les gusta todo muy lisito a lo mejor hay que ponerle un poco de cinta para que no se mueva y plancharlo muy bien ya lo he dicho en diversas ocasiones estos son los close up vean como tiene mucha luz en la cara a mi me gusta mucho eso y un fall out o una caída de la luz muy abrupta es decir aquí se nota más observen la cantidad de luz que tiene en la cara y como se va oscureciendo hacia abajo eso es algo que a mi me agrada mucho por el tipo de foto que hago naturalmente si a ti no te gusta eso pues necesitarías iluminar de otra manera pero a mi esto me encanta a mi me encanta como se ve en especial estos encuadres muy muy cerraditos como muy frontal a modelo muy desafiante obviamente requiere su retoque porque pues el tono de las manos y del cuello no es el mismo de la cara y hacerlo más blanquito a como me quedara la cara en vez de tratar de igualarlo con maquillaje porque pues es más complicado y con el vestido a veces se manchan entonces para mi es preferible hacerlo en post este ya es con el otro ciclorama que para mi está padrísimo esa textura me encantó me encantó como se ve en lo gris con lo negro y aquí trató de hacer Katy en sus ojos un poco esa misma textura con manchitas gris gris y negro aparentando un poquito de integración como inclusive en la boca vean como está como plateado aquí se ve más un patrón similar a lo que es el fondo y a mi me encantó se ve padrísimo nada más que las pinches arrugas vean todo por la flojera de no planchar pero bueno el problema de nosotros los que somos muy photoshoperos es que a veces caemos en eso lo arreglo con el photoshop y les digo realmente para nosotros para mi es sencillo no es tanta bronca porque nada más voy a editar cuatro fotos a lo mucho una de cada una de estas y ya entonces no me da flojera pero si tú hicieras un book y ya lo mencioné si hicieras un book y tienes que entregar a lo mejor 50 fotos con este fondo definitivamente te conviene más plancharlo incluso en tintorería podría ser para que quedara muy 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 lisito pero vean aquí le metí un poco la luz más abajo aquí está muy arriba y vean como aquí ya no tiene luz el octavox está arriba aquí aquí ya ya no tiene luz y se degrada hacia negro en esta ocasión el octavox está más lateral y trate de que le iluminara un poco más el vestido a mí no me encanta esa iluminación pero bueno fue un experimento para ver cómo queda aquí están esas fotos que está de frente mirándose acá y aquí vemos el la la otro el otro flash que les decía que está bandereado para que no contamine en exceso el fondo y le ilumine el cabello el hombro un poquito del vestido y sobre todo esta esta parte de aquí que a mí me gusta mucho el cabello en esta zona este también esta parte de la cara y esta también viene de esa luz lateral a mucha gente no le gusta a mí me encantan los iluminaciones muy dramáticas me fascina ese tipo de iluminación por eso lo hago casi todo el tiempo vean aquí otro ejemplo esto cuando esté editado se va a ver increíble todas estas así muy muy tenebrosas yo le voy a poner los ojos súper súper creepy aquí con el gatito ¿no? modelo muy bien Banshee aquí está es importante esta luz de recorte porque si no el cabello negro se fundiría con esta parte oscura es importante siempre cuando el sujeto es negro por ejemplo el gatito también y el fondo es negro hay que poner luz de recorte y esta es cuando dirigí el fondo la luz hacia el fondo vean como se ve también un poco separado por esta separación esta iluminación provocada por el flash aquí se ve también este es aquí está el flash aquí alrededor y también se hace la separación del fondo honestamente a mí me gusta más así tener un fondo más oscuro que así esto para mi gusto se ve un poco ochentero habrá quien le guste a mí no me encanta esta esta yo creo que es la que más me gusta de esas creo que creo que es la con la que me quedaría y me gusta más esto aquí lo que hice fue poner un alumbrado corto es decir poner el octabox en vez de que esté de frente a ella ponerlo atrás hacer una especie de semi contra luz que nos da este lado iluminado el lado de la cara que da hacia la cámara más oscuro y un poquito de luz al fondo este es otro experimento y este es cuando cambié el flash en vez de dirigirse al fondo ahora lo dirige hacia el otro lado de Katy es decir todo este recorte que se ve aquí todo esto viene del flash que está lateral y esta foto me gustó mucho me gustó bastante estas son diferentes pruebas colocando el octabox en diferentes posiciones y bueno vamos a ver las fotos terminadas aquí están las las que he editado solo he editado dos son esta versión esta foto ya está editada y la tengo en tres versiones diferentes esta es con los colores muy saturados ya le borré las líneas ya no se le ven ya le apliqué retoque de piel ya le apliqué todos los efectos que a mi me gustan digamos esta es la versión con más color saturando un poquito el tono del fondo haciéndolo más presente y bueno esta es una versión esta es una versión en tonos más apagados que en lo personal me gusta más para mi estilo un poquito más antigua más deslavado y esta es una versión intermedia como que son diferentes versiones de lo mismo creo que la que más me gusta es esta si definitivamente es esta porque esta está muy 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 apagados los negros y esta está más presente creo que esta es la que más me gusta el fondo se comporta muy bien funciona perfecto para lo que yo lo quería me encanta la textura que tiene se ve antiguo se ve padre pero si a ti te gusta más el color pues también funciona bastante bien ahí se ve la otra foto la otra que edité donde estás aquí está edité esta igualmente en dos versiones una un poco más saturado el color igualmente ya le borré las líneas le quedaron un poquito de sombras pero a mí eso me gusta bastante estos como ondulados pero la textura me encanta me encanta como se ve aquí está más azul a la derecha y un poco más apagado los colores a la izquierda ¿cómo les gusta más a ustedes? a mí me gusta más esta es más mi estilo pero insisto si tú quieres algo más saturado también funciona bastante bien y bueno así es como quedan ya las dos fotos los dos fondos que se utilizaron el oscuro gris y el verde esto funciona muy bien para mi estilo de fotografía pero estoy seguro que también funciona para lo que tú haces ya sea retratos retratos ejecutivos este tipo de fondos se utiliza mucho para empresarios actores escritores no sé este retratos de tipo muy sobrio en la página de Kate Backdrop puedes encontrar para no sé para todo tipo de ocasiones para todo tipo de retratos pero la intención es que viéramos cómo se desempeñan cómo funcionan cómo se ven ya en una toma y a mí me encantaron yo estoy muy contento con el resultado Kate Backdrop me ofreció o me otorgó un código de descuento para todos ustedes que están viendo este video si quieres ingresar a la página de Kate Backdrop lo único que tienes que hacer es seleccionar los productos que deseas en el tamaño que deseas y los metes al carrito de compra y al momento de hacer el check out o el pago ingresas el código que estás viendo en pantalla y te otorga un descuento adicional además que la página tiene ahorita descuentos interesantes promociones por ejemplo free shipping arriba de 120 dólares tiene varias varias cosas interesantes tú puedes ingresar este código te otorga el descuento y tiene shipping a todo el mundo a cualquier país del mundo envían el paquete te va a llegar un paquete similar al que me llegó a mí y ya puedes realizar tus fotos con estos fondos tan padres yo voy a seguir consiguiendo algunos otros ya me piqué ya me gustaron entonces voy a pedir algunos porque me encantan me encantan los fondos es algo creo que a todos nos gustan y bueno espero que te haya gustado este video ojalá aproveches el código de descuento y te metes a la página muchas gracias por enviarme estos fondos para hacerles este review y esta sesión y muchas gracias también a Katy mi modelo por ayudarme a hacer esta sesión y también que ella salió de su zona de confort ya que ella siempre hace pin up en esta ocasión le tocó hacer algo super dark bueno pues espero que les haya gustado este video como te sentiste Katy siendo dark pues muy padre nunca lo había hecho o sea si había hecho como fotos medio así oscuronas pero con el mejor no pues eres el mejor en este ámbito yo creo entonces muy contenta muchas gracias Katy su maquillaje padrísimo los dos donde te pueden encontrar Katy que tienes tutoriales de maquillaje y de varias cosas si todo lo relacionado con belleza tips compras así de recomendaciones de productos económicos de alta gama y todo estoy como Katy K-A-T-Y o sea como Katy P-S aquí lo van a encontrar aquí abajo escrito y en la calle de comentarios una amiga al canal de Katy muchas gracias hasta luego chicos